... ...no es mentir ni ocultarle la verdad al pueblo. Gobernar es admitir la verdad y transmitirla tal cual es para poder transformarla en favor de una sociedad que se desarrolle en condiciones de mayor igualdad. Porque el Estado no es de ustedes, el Estado no es de los políticos, el Estado es de la gente, es el que nos banca, es el que aporta y acá no se puede decir que desprecio por lo público cuidarle los recursos a la gente, dos veces más, ¿le parece eso tener respeto por los dineros públicos? Eso es desprecio por lo público. Decretamos la doble indemnización para despido sin causa. Relanzamos el programa de precios cuidados que incluye a las ventas mayoristas que se extendió también a los productos escolares ante el inicio de las clases. Renovamos el programa ahora 12. Dispusimos el congelamiento temporario de tarifas, suspensión de aumentos de peajes, suspensión de aumentos en el transporte público y suspensión de aumentos de combustibles. Porque ¿sabe cuál es la diferencia, señora Presidente? Que no se puede festejar los logros del Estado, es el deber ser. Nosotros estamos sentados por eso acá, no para camisetear que hicimos las cosas. A nosotros nos eligen para un lugar, nos destinan presupuesto que no es nuestro, para que hagamos las cosas y para que rindamos cuentas. Eso no se festeja. Festejarlo para mí termina siendo un desprecio por lo público. Muchas gracias, señora Presidenta. Situación dramática de destrucción, hemos elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional. Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Hoy grabar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que nos van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Eso es el mercado, amigo. Por eso no lo vamos a hacer. Un último concepto que me parece que ha estado sobrevolando acá y ahora si uno lo puede graficar, que es el día después y es la salida. Si esto fuera una competencia de ciclismo, el malla oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedale más rápido. Ese es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo, y ocuparnos de los rezagados. El gran apoyo nuestro, el apoyo del Estado, tiene que volcarse para los rezagados, que son los más vulnerables, que han quedado más rezagados en esta crisis. Lamentablemente, ya venían con una situación de vulnerabilidad y quedan más rezagados. Y sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía. Esa es la visión que uno tiene desde el gobierno siempre y que la profundiza en este momento de epidemia. La primera etapa, el preámbulo de nuestro nuevo contrato de ciudadanía social, consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen. Por eso, deseo expresar a este Congreso mi reconocimiento por la oportuna sanción de la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Y también se va a nutrir de los ingresos, de las retribuciones de los funcionarios públicos, porque es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir del 20% que se le va a descontar al Presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, para colaborar con el país en este momento de dificultades. Y se va a nutrir también, en escalas que estamos terminando de definir, pero que seguramente vayan del 5 al 10, al 20%, aquellos salarios públicos, jubilaciones, que excedan los 80.000 pesos líquidos. Hubo una buena que le cayó muy bien a muchísima gente, y que fue el recorte que hiciste en tu sueldo, 20%, ¿no? Pero también de todos los cargos políticos, y los funcionarios públicos que ganaron más de 80.000 pesos. ¿Por qué no le sacaste un porcentaje del sueldo a los privados que ganan mucha guita también? Porque era un impuesto al sector privado, y el esfuerzo lo tenía que hacer el público. ¿Y por qué los privados que ganan mucha guita, ponerle a algunos médicos? Porque los privados generan su peculio. A nosotros nos banca la gente con sus impuestos. Y no, para vos no era necesario pedirle una contribución. No, no. La mayoría de la gente, insisto, comprensiblemente, porque no sé, estábamos navegando en la oscuridad, no se sabía qué iba a pasar. Teníamos ejemplos como el de China, empezaba el de España, entonces... Italia, o sea, yo mismo decía, hay que decretar la cuarentena, o sea, cubrirse, ¿no? Sí, y yo estaba convencido de que no, convencido de que no, filosóficamente. Por la libertad. Sí, sí. Y después porque, no me quiero poner en jurista, pero si tú dictás un acto jurídico, lo tenés que hacer cumplir. Después una demostración que me llena orgullo de la responsabilidad del uruguayo. Está bien, pero... Del viernes 13 de marzo al lunes 13 de abril, el uruguayo cerró la cortina. Sí. A riesgo propio, a daño propio, cerró la cortina. Las calles eran desiertos. Cerró la cortina. Está bien, pero vos tenías y obviamente calibraste el riesgo sanitario, ¿no? Porque todo bien con que seas liberal, que la libertad, filosóficamente, y que después cómo hacer para cumplir el hecho de que si alguien sale, cómo lo detenés y demás. Pero la alternativa era el riesgo de que se mueran miles y miles de uruguayos, ¿no? ¿Cómo llegaste entonces a confiar en esa decisión? Porque lo otro era un Estado policíaco. Lo otro era medidas prontas de seguridad. Aquellas personas que imprincan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. Las fuerzas secuestraron 3.778 vehículos y han encontrado a 23.111 infractores, a los cuales se les abrió una causa penal. Un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y, bueno, terminó pagando las consecuencias, privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en sus antecedentes. ¿Alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo, en cualquier lugar del país, que está tratando de hacer el peso? No para parar la olla en la semana, para el día. ¿En serio es lo que se está proponiendo? Porque si nosotros dejamos que vayan a trabajar a la fábrica de automotrices, los trabajadores, como si nada pasara, uno que se infecta, un día solo contagia toda la planta. ¿Y qué va a hacer esa planta sin operarios? Infectados, enfermos, muertos, ¿qué va a hacer? El mundo habla de Uruguay, de cómo ha llevado Uruguay el tema, ¿no? Sí, yo diría que el mundo debería hablar de los uruguayos. Recién un vecino que está ahí atrás me decía gracias por no ir a una cuarentena obligatoria. Y en realidad se debió a una creencia de que el uruguayo es un amante de la libertad y la usa con responsabilidad y con solidaridad para con los otros. En realidad si el Uruguay está siendo elogiado en el mundo, es por la conducta de los orientales, la conducta de los uruguayos. Y eso me genera mucho orgullo como presidente. Tener un pueblo que ame la libertad y que la use con sentido social y solidario, es el sueño del pibe. La posibilidad de que se pueda salir del coronavirus con 10% más de pobres, lo hizo reflexionar respecto de cómo tomar medidas. La pregunta que yo me... No, yo no dudé nunca, nunca. Porque yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros llegamos en el año 2003 con Néstor y el año anterior la economía había caído 11 puntos. El 11% de caída del Producto Bruto. Teníamos 57 puntos de pobreza, 25 puntos de desocupación y volvimos. Porque todo eso se puede recuperar, lo que no puedo recuperar es una vida. Entonces, quienes somos amantes de la libertad individual en armonía con la sociedad, tenemos que valorar ese justo equilibrio, que no ha estado ajeno en ninguna de las medidas que hemos tomado en estos tiempos. Siempre la libertad y el bien común, que no siempre, lamentablemente, van exactamente de la mano. Entonces, lo primero que estamos evaluando a futuro es la vida de los uruguayos empezando por su salud, siguiendo por su economía. Sabiendo también que la economía afecta a la salud, sin perder los principios, sin perder la libertad como faro principal, van a usar todas las herramientas para prender la llave del país de vuelta. Podemos pasar a parte de la nueva normalidad gracias a los uruguayos. Gracias al uso adecuado y responsable y solidario y generoso de la libertad. Esto lo hicieron los uruguayos, este paso de que empiecen algunas actividades. Yo apelo, lo saben bien, yo apelo a la libertad. Yo creo que el uruguayo es una persona que ama la libertad y que en momentos difíciles de su historia, se abraza a ella y la cuida. Y por el momento, lo tengo que decir con orgullo, que la ha sabido hacer. Y estoy seguro que van a actuar en consecuencia, aún sabiendo que tratándose de libertad individual siempre tiene un elemento colectivo. O sea, el mal uso de mi libertad individual afecta al todo. Y yo creo que eso obliga más a un uso responsable de la libertad que es lo que hemos tenido hasta ahora. Trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación. Un trabajo que ya ha comenzado a dar incipientes resultados. Los precios dejen de crecer en Argentina, es una responsabilidad de todos. El Estado, este gobierno nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles... Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos. Debemos terminar con la Argentina de los vivos, que se riqueza a la costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. No solo es un imperativo económico, sino también es un imperativo moral. Los pícaros que especulan subiendo los precios no tienen cabida en esta Argentina. Este es el rumbo que hemos emprendido desde el 10 de diciembre. No venimos con planillas de cálculos en las que los números cierran en teoría, dejando afuera a muchos sectores de nuestro pueblo. Estamos haciendo una Argentina inclusiva en la que el primer esfuerzo sea levantar a los caídos. ¿Sos consciente del impacto que supone esto en la economía del país y en la vida de los uruguayos? Soy consciente... ¿Qué le decís a la gente? Que vamos a... Esto con Azucena Arbelech y el equipo económico está muy claro. Te saco las perillas, salud, social, economía. Te pongo tres elementos que tenemos que conjugar y combinar. La inversión, la recaudación y la generación de trabajo. Esos son los tres elementos que tenemos que combinar. Y bueno. Y nosotros estamos dispuestos a una renuncia fiscal, a instrumentos de renuncia en la recaudación, de exoneración de aportes, etcétera, etcétera, para reactivar la economía. Premiar al que pone un peso, dos pesos, mil pesos, un millón de pesos y contrata gente. Y eso lo vamos a estudiar y lo vamos a tener presente en todas las instancias que vamos a tener por delante, incluso en las rondas salariales. Nosotros estamos convencidos de que además de fijar salarios, tenemos que ir a un estímulo para generación de fuente de trabajo. Y yo creo que eso nos va a encontrar en la misma vereda. ¿Eso sería que exonerar de impuestos al que contrate gente? Impuesto en negro sobre blanco o simple, debería de ser así. Pero el tema de la salud ha sido muy importante, vital para nuestro trabajo. Y el tema de la economía es el motor que nosotros ahora tenemos que encender fuertemente, con estímulos, ustedes escucharon a la Ministra de Economía el otro día hablando de algunos estímulos, escucharon al Ministro de Trabajo, hablando de temas relativos al estímulo al empleo. Nuestra agenda va a ir por ahí, dentro del escueto, que es el margen que tenemos económico, todos los estímulos van a ser para que quien invierte y dé trabajo tenga beneficios. Quien invierte y dé trabajo tenga beneficios. Ahí va la línea nuestra, recuperar fuente de trabajo. Recuperar las que existían en Uruguay, estimular la que los uruguayos pueden dar y obviamente ser atractivo para el resto del mundo. Ser atractivo para las inversiones extranjeras, las cuales ustedes también saben que hemos tomado algunas medidas en estos tiempos. Agregado a eso, también tenemos vocación migratoria. Tenemos vocación migratoria. Porque el Uruguay se hizo de la migración. Porque Uruguay ha sido receptor de migración en todos estos años. Una migración muchas veces porque la gente se fue de sus países por razones políticas, por razones de libertad. Bueno, ahora nosotros queremos que esa razón de libertad sea una libertad de poder desarrollarse, de poder llevar adelante su vida, de poder invertir, de poder ganar dinero y así crecer en población, tener más consumo y crecer también en inversiones. Por ahí va el camino y que nos hemos marcado. Aquellas personas que infringan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. Las fuerzas secuestraron 3.778 vehículos y han encontrado a 23.111 infractores a los cuales se les abrió una causa penal. Un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y bueno, terminó pagando las consecuencias, privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en sus antecedentes. Permítame, entonces, invitarlos a trabajar por la libertad en todas sus formas. La libertad de poder vivir en paz. La libertad de poder elegir un trabajo digno. La libertad de poder darle un techo a la familia. La libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. La libertad de expresar las ideas de cada uno sin temor a ser hostigado por quienes piensan distinto. Estamos convencidos que si al final del periodo los uruguayos son más libres habremos hecho bien las cosas. Esta es la tarea del gobierno que hoy empieza y conducir esa tarea es la función del presidente de la República. Nos hemos preparado para este desafío. lo asumimos con conciencia y también con mucha confianza. Llegó la hora de hacernos cargos. Llegó la hora de hacerme cargo. ¡Viva la patria! Llegó la hora Gracias.